En el estado de Chiapas, feministas defensoras de derechos humanos, activistas y familiares de víctimas de feminicidio se unieron exigiendo justicia por los crímenes al gobierno estatal y federal. Vestidas como las icónicas Catrinas exigieron justicia por los crímenes que han cobrado la vida de más de 900 mujeres en México en lo que va del año 2023. En un acto lleno de determinación y coraje, las manifestantes denunciaron la falta de acción por parte de las autoridades y recordaron a las mujeres asesinadas brutalmente en Chiapas y en todo el país. Con consignas como Ni Una Menos y Las Mujeres No Somos Una Estadística Ni Capetas de Investigación, estas luchadoras han alzado sus voces para romper el silencio y exigir un alto a la violencia de género. Esta marcha no fue solo una protesta, fue un tributo a las mujeres indígenas masacradas en el Actial en 1997 y muchas otras víctimas de feminicidio incluyendo a Damaris, una estudiante universitaria que lucha por su vida después de un ataque reciente. Estas valientes han demostrado que no se rendirán hasta que se haga justicia y se ponga fin a la violencia contra las mujeres en Chiapas y en todo México.